Rosa González es un ejemplo de perseverancia, de luchar por aquello que nos gusta y nos apasiona, más allá de los estereotipos que la sociedad y el medio laboral puedan tener. Actualmente esta cronista deportiva se desempeña como parte del equipo de comunicación del Managua FC, pero a lo largo de su carrera Rosa ha superado obstáculos para llegar al sitio donde se encuentra. Rosa González recuerda con mucho cariño sus primeros pasos dentro de la crónica deportiva. Al inicio de la carrera estaba enfocada un poco más en la prensa escrita, me gustaba mucho más ese mundo, luego también años atrás mis hermanos me llevaban a sus partidos de fútbol, entonces era como algo que ya me venía gustando desde muy pequeña y estando aquí en la universidad, las conversaciones con los muchachos, eran un poco más allegadas a los varones de hecho por ese tipo de temas, entonces fue gustándome el mundo, después se me dio una oportunidad en Radio Nicaragua, en manejar un programa deportivo y pues por ahí ya me fui inclinando prácticamente a la crónica deportiva, gracias a Dios pues hasta ahora se me han venido viniendo buenas puertas. En ese programa en Radio Nicaragua, el despelote, un programa de mucho feeling, un programa distinto a los acostumbrados deportivos porque si se abordaba el tema del deporte, pero se hacía con mucho carisma. Sí, de hecho sí, la oportunidad en el despelote es un tema un poco más informal, un poco más juvenil, por ahí la oportunidad de compartir con Gerardo Santamaría, con otras personas pues que ahora están en otros medios, pues fue como mi primera experiencia por decirlo así, recuerdo que la primera vez que me invitaron al programa, me dijeron, solo vas a escuchar, vas a ver cómo es el feeling del programa y eso, y ya después empezás a hablar, pero recuerdo que esa vez solo uno de los muchachos me dice, ni modo, toca que hables, entonces vas a hacerlo, y todos se quedaron asustados porque al inicio pues ver a una mujer hablando de deporte, es algo que no es tan común y sobre todo por el tema de los estereotipos que ya tenemos en el área de la comunicación, que todos creen que ser periodista es solo ser presentador de televisión, y pues mi respeto para las personas que lo hacen, la verdad, porque tienen el talento, pero creo yo que la comunicación pues arrasa todavía esas fronteras. La cronista es apasionada al futsal, deporte de notable crecimiento en los últimos años en Nicaragua, además a todo el éxito de su carrera, Rosa se lo atribuye a Dios y al apoyo recibido por su familia. Luego ya como en quinto año de la carrera, se me dio la oportunidad de estar en el área de deportes de la UNAM Managua, cubríamos en ese entonces alrededor de 15 disciplinas deportivas, tuve la oportunidad de aprender un poco de cada cosa, y creo yo que fue lo que me hizo un poco más integral en el área deportiva, también por ahí empecé mi proyecto de futsal, surgió la idea de crear una plataforma especializada meramente en el futsal nicaragüense, y hasta por hoy pues tenemos tres años con esa página Futsal Pinolero, y luego pues se me abren las puertas como en el Managua FC, obviamente una institución también que viene marcando su nombre en la historia del fútbol nicaragüense. Volviendo y retomando lo del futsal, y te hemos visto en redes sociales y también prácticamente en muchas plataformas, sos una enamorada pero también impulsora de este deporte, y seguro que te llena el auge que ha tomado el mismo en los últimos años en Nicaragua. Así es, de hecho estamos, bueno, al menos personalmente estuve de la primera final, del primer campeonato, obviamente cuando la liga no llamaba la atención de mucha gente, para este último campeonato ver el polideportivo España lleno, con más de 1500 personas y fuera del país también disfrutando del futsal nicaragüense, a todos se nos enchinó la piel obviamente, y pues gracias a Dios la disciplina ha crecido, estoy súper feliz de hecho de que ahora podamos ir a un premundial de futsal, ver a los muchachos con esa ilusión de que el futsal esté dando de qué hablar a nivel centroamericano también. En la actualidad Rosa González se desempeña con los leones azules del Managua FC, y lo más importante para ella es la información veraza, confiable, ejercer el periodismo con todo profesionalismo. En el Managua ya fue una experiencia todavía aún más bonita, de hecho venir, trabajar con los muchachos, que ellos se fueran adaptando a tener una mujer en el grupo también, es algo todavía chistoso para algunos de ellos, la oportunidad pues me la dio por ahí el ingeniero Denis Salinas, actual presidente del club, y hasta por hoy pues siempre se me ha dado mi espacio, siempre han respondido bien a las necesidades, incluso tenemos una fisioterapeuta también pues de que por ahí se ha ido desarrollando en esta área, y gracias a Dios pues no me puedo quejar, la verdad el club en ese aspecto trata de desarrollar el talento femenino. ¿Cuáles son los retos Rosa de la divulgación deportiva en estos tiempos donde la inmediatez es muy importante? Bueno, sí estoy de acuerdo en que la inmediatez es importante, pero también el estar seguro y brindar una información confiable, creo yo que debe ir acompañado de eso, no podemos dejarnos llevar por el tema de que queramos la primicia, gracias a Dios pues como te digo, he tenido mucha gente de la que he aprendido, hay un equipo de prensa detrás de mí, de hecho de los cuales también yo he aprendido mucho, y creo yo que el mejor apoyo de la mujer tienen que ser los varones también, porque obviamente son los que tienen un poco más de recorrido en Nicaragua, en el área deportiva, y la verdad me he encontrado personas y varones que me han apoyado.